¡Vamos! 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 A su mérito, aquí ustedes también, cuando llegan, con sus tiempos... ¡Abríos ahí! ¡Abríos ahí! ¡Bravo, Quiles! Tomillo, ¿no? Tomillo, ¿no? ¿Qué dicen, ha durado o no ha durado? ¡Pres brazos! ...el recorrido, también este precioso recorrido, el recorrido de los años de la esquina, duro, pero también, yo creo que es muy gratificante, correr por esta calle, con este iluminado, y correr por este torre histórico tan bonito como es, años de la esquina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Justo sea aquel lado! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! Todos los que quieran lucharse, tienen que subir hasta el pabellón. Tienen que subir hasta el pabellón, le cae bastante alta del pueblo, la barraquera que lleva al pantano. Todos los que quieran engañarse, lucharse, hay que ir al pabellón. ¡La primera chica! ¡La primera chica! ¡La primera chica! ¡La tercera chica! ¡La tercera chica! ¡La otra chica! ahí se ha sido aconozco y cómo no pues no defraudando mirando lo mejor de sí misma en cada carrera así que como primera que ha firmado y sabiendo que vaya muy lejos que lo tengo que al ámbito y cuando respire esto de aquí por favor los atletas recogiendo y por supuesto también recogiendo un esfuerzo duro en muy pocos kilómetros a ver, a usar todas las personas que quieran lucharse al padrío municipal que está en la parte alta del pueblo Isabel se lo han perdido me dio la pena me dio la pena me dio la pena me dio la pena correr por varios y igual hay una primero de los años van a entrar los bancos corredores van a entrar los bancos corredores en este estreno de ganas para muchos de ellos nos recordamos una vez más el de esta que no me he visto en torno a la de estas populares que se lo quitan bastante pues para poder hacer la marcha y el tiempo que hacen y probar de la forma que lo hemos visto correr aquí en Baños de la Encina ¡Vamos, Josito! ¡Vamos, Josito! todos los que quieran lucharse tienen que desplazarse por el padrío municipal que está siguiendo la carretera del padrano hacia arriba los que dicen a los que no se daño aconsejan que si tienen mejor de cerca se despacen en vehículo propio ¿sabes? ¿se puede hacer más de aquí? ¿se puede hacer más de aquí? y no me puedo desplazar yo como sería, ¿eh? sería lo suyo pero no me puedo desplazar a mí ¿sabes? no te nada te ha quedado un minutito eso es Rubio aparta bueno, como te ha quedado yo ¡A pelú! ¡Bien! 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 que estamos en el mes de diciembre ha hecho una temperatura maravillosa para correr yo que soy comodona yo por ahí animo a todos los de baño aquí en la esquina aquí en la esquina o algo parecido a Pedro vale, vale, vale vale, vale 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 Gracias. 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 Bueno, ¿qué te ha parecido esta experiencia por las calles del pueblo? Ha sido dura, pero ha estado muy bonita. Ha estado muy bonita, ¿no? ¿Qué han dicho los corredores? Porque esto lo más importante es la impresión que se lleven para que vengas más. Yo creo que todos opinamos que ha sido muy buena, muy bonita. Una experiencia un poco dura, pero se puede llevar. Sí, pero es que aquí en Baños no puedes hacerlo más que una carrera dura. Porque es que este pueblo cuesta y tiene empedrada y tiene lo que tiene. Sí, sí, la verdad es que es todo bueno, está muy bien Pero hombre, vosotros tenéis bien acostumbrados a ver estas casas señoriales Pero los que venimos aquí y nos quedamos maravillados Realmente, eso también anima mucho a un corredor, ¿eh? Sí, tu pueblo es muy bonito Tu pueblo es muy bonito Y perdí lo alto, que mi pueblo es muy bonito Es muy bonito Que su pueblo es muy bonito, gracias Marina, enhorabuena Y que esta no quite otra, ¿eh? No, ahora te llamarán para que recoja tu toseo, claro Artículo Boyer, que os recuerda que el próximo sábado Abre sus puertas en la calle Extremadura 7 Junto a Renfe, es una tienda especializada en triatlón, atletismo, ciclismo y natación Gracias a Tecniauto, gracias también a Miel Villa de Baños Y también gracias al empuje de las instituciones públicas Prodecán Y como sabéis, una asociación para el desarrollo de la comarca norte de la provincia de Jaén En la que se encuentra evidentemente este municipio, Baños de la Encina A la Diputación Provincial de Jaén Y al excelentísimo Ayuntamiento de Baños Gracias también al apoyo de la Policía Local Protección Civil Cruz Roja La Guardia Civil, que también ha estado ayudando, echando una manilla En la carrera de hoy Y también a bebidas conejeros Y a comestibles candalinas carbón Hola, buenas noches a todos y a todas Agradeceros que estéis aquí en mi pueblo En el pueblo de toda la Bañosca y la Bañosca A todos los que habéis venido de fuera A los que habéis participado, muchísimas gracias por confiar en nosotros Esperemos haber quedado medianamente bien Y los fallos que hemos tenido, disculpárnoslos Pero es la primera vez y seguro que el año que viene lo hacemos mejor La idea de esta carrera surge como una iniciativa para dar a conocer nuestro pueblo Y creo que se ha cumplido De todas maneras, también, para que no creáis que hemos sido un poco rácanos Vamos a decir como van las cosas Yo me echo la culpa de todos los fallos que hay aquí Y la culpa de cualquier tipo de problema que hayáis encontrado es mía Me llamo Antonio y voy ahí todos los días a trabajar Así que si queréis algo, luego venid y me lo decís Os digo esto sobre todo por los premios Va a haber premios de primero, segundo y tercero Para las categorías juvenil, junior, senior, promesa Y luego ya viene el problema El problema es el de los veteranos Porque habíamos abierto una categoría de veteranos Nos dimos cuenta que no era correcto Pero al final, por falta de infraestructura, sobre todo en trofeo Hemos tenido que, vamos a dar varias Pero hemos agrupado la A y la B La C y la D La E y la F Y luego la G Para todo masculino y femenino Y luego también vamos a dar Un reconocimiento a los atletas locales Y le vamos a dar una copa al primero y a la primera Y una medalla al segundo y al tercero El ganador absoluto también tiene un premio Y la ganadora absoluta también Primero, segundo y tercero El primero tiene su peso en aceite Y la primera igual El segundo 10 litros de aceite Y el tercero y tercera 10 Luego vamos a darle a los campeones De cada categoría Un litro de aceite Al segundo un kilo de miel Y al tercero un kilo de bellota Todo está enfocado por la bellota y el aceite Nos ayuda mucho la cooperativa de aceite De aceite virgen de la encina Son los promotores mayores de esta carrera Y el nombre de la carrera es suyo También había que acompañarlo De un nombre del pueblo Y ya que somos la encina Pues hemos puesto el fruto de la encina y a la bellota Aparte, en la bolsa de corredor Habréis visto que lleváis cada uno Otra o cuatro bellotas Por lo menos que las degustéis No